La crisis que está viviendo la política en Chile ha llegado a aquellos partidos denominados Ciudadanos, en que por su menor número de militantes se creían más armónicos. Sin embargo, esto quedó desmentido ante la fuerte crisis que vivía en el Nacional y que ha llegado a regiones el Partido Ecologista Verde. Primero se supo la renuncia de dirigentes nacionales por malos manejos financieros y firmas fraudulentas, y ahora son militantes del sur quienes quisieron entregar su versión, por lo que contactaron con iNoticias para aclarar que su salida no tiene que ver con la tienda política, sino que los manejos de los actuales dirigentes. Antes que todo me gustaría señalar que yo no tengo nada contra el partido, ya que todos los que ingresamos lo hacemos con un profundo sentimiento y lleno de entusiasmo. La ecología dicta mucho de ser una colección de ego y nosotros debemos proyectar una visión que conmueva al electorado. Y todo es cubierto por un manto ético, ninguno de estos elementos anteriores se cumple acá en el partido. Y ha hecho mucho daño, o sea, ha hecho mucho daño a personas que tenemos un fondo muy... sano de hacer política, de una nueva forma de hacer política. Cuando yo digo eso en un momento determinado nos hablaban y decíamos nosotros en nuestro eslogan, ¿cierto? El nuevo camino. Y ese nuevo camino que nos muestra don Alfredo Freire, hoy día yo creo que está presente y está más presente que nunca y sí puede ser un nuevo camino. La transparencia y respeto a las personas es lo que debe primar a una colectividad como esta. Por ello los exdirigentes han dado un paso al costado. Creemos y sabemos además que podemos cambiar el mundo. Yo soy un convencido que puedo cambiar el mundo y que podemos hacerlo, pero haciendo las cosas bien, con las manos limpias, en forma transparente. Yo creo que estoy y que estamos haciendo lo correcto. Nosotros no podemos seguir entrampados en este tipo de política, porque si pensamos que nosotros vamos a ser los representantes de un cierto electorado, no podemos dar nosotros ese tipo de ejemplo. Así que para mí es mejor dejar de lado cuando se contamina el ambiente. Aseguran además que las renuncias al partido continuarán y serán de forma algo más masiva. Y se viene pronto una renuncia masiva. Se viene una renuncia masiva de muchos adherentes del partido y que hoy día también están dentro de la colectividad como parte del partido ecologista, pero van a renunciar. Y ahí eso pronto ya lo vamos a hacer, también lo vamos a hacer público. A pesar de este cima que vive el partido ecologista verde, los ideales y las ganas de trabajar por ellos no cambian. Mira, lo que quiero dejar en claro es que nuestros ideales continúan con vida. Yo diría que muchísimos de nosotros somos ecologistas de sentimiento, de razón y convencimiento. Por lo tanto seguiremos trabajando arduamente por llegar adelante nuestro ideal. A nosotros, lejos de salir de un partido político, nosotros no podemos dejar de lado nuestros pensamientos. Somos personas, somos ciudadanos soberanos. Los exdirigentes concuerdan en que el quiebre con el nivel central se produjo ante lo que calificaron como una falta de respeto hacia quien fue su candidato presidencial, Alfredo Sfeir, y el aporte que pudo haber entregado a la causa ecologista.